Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del ángel eres delicia, tú del hombre eres honor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo. En la muerte, dulces olas. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor.